El saludo, saludo por supuesto, como siempre, a Rafael Cardona. Rafael, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte. Pues este es el clima, el clima previo. Todo esto ya se ve como un clima previo al cambio de poderes. ¿Cómo estás viendo las cosas después de que hemos venido abordando los temas ampliamente? En este espacio de noticias, sobre la cancelación de los foros sobre seguridad para las víctimas de la violencia, la cancelación por esta trifulca del foro educativo en el estado de Guerrero, el tema de lo del aeropuerto, que todavía no acaba de quedar muy claro qué va a pasar, pero ya hay un sondeo previo que hizo consulta a Mitowski, diciendo que de dos de cada tres prefieren que siga la obra en Texcoco, en fin. Son los previos prolegómenos del arribo de López Obrador al poder. Pues Pepe, hay algo que a mí me sigue causando un poco de ruido cuando observo la realidad política del primero de julio para acá. Muchas personas han dicho que el interregno entre el gobierno que se va y el gobierno que llega es demasiado largo y que por esa razón es posible para el futuro gobierno caer en excesos, en desajustes, en errores, en equivocaciones, y que debería de ser algo mucho más corto este tiempo en el que uno se va y el otro llega, pero a mí me parece que debería de ser todo lo contrario. Yo creo que es un privilegio para cualquier gobierno gozar de la posibilidad de preparar su llegada con cinco meses de anticipación, en los cuales puede procesar todo lo que la campaña dejó y puede ir preparando todas sus estrategias de abordaje de los grandes problemas advertidos a lo largo de todo el proceso electoral y llegar con una gran solidez y con una fuerza proporcional o correspondiente al tamaño de la victoria. Pero en este caso la victoria fue tan abrumadora que a mí me sigue pareciendo que los ganadores, porque aquí no ganó una sola persona, aquí ganaron muchas personas que gravitan, que giran en torno de un sol de ese universo, de ese sistema solar político llamado Morena. Entonces yo veo que hay un apetito desbordado por empezar a gobernar antes de tener la responsabilidad definitiva, la responsabilidad constitucional. En ese sentido, bueno, a las 48 horas ya el señor Andrés Manuel López Obrador había ocupado el Palacio Nacional, acompañando al señor presidente actual, pero ya estaba en el Palacio Nacional y ya miraba su futuro escenario laboral. Pero no todo ha sido tan terso como esta actitud del gobierno de Enrique Peña de facilitarlo todo, de entregarles todo, de darles la documentación, de pavimentarles el camino. Yo siento que hay una máquina que pavimenta y una cuadrilla de gente de Morena con zapapicos haciéndole agujeros al pavimento. Y pongo algunos ejemplos. La intranquilidad constante que se vive en las dos cámaras. En la Cámara de Senadores no termina el pleito entre Monreal y Martí Batres. Y en la Cámara de Diputados no terminan las diferencias entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Hasta por una dirección se están jaloneando y amenazan de que si no me entregas la renuncia te consigno, voy por la vía judicial. Dolores Padierna maltratando a la gente en la Junta de Coordinación Política. Y un ambiente un poco opresivo que no debería ser en un partido que se supone que quieren todos lo mismo y que van detrás de la misma capacidad de transformación. Viene después esta muestra terrible de ineptitud por parte de Loretta Ortiz y de Alfonso Durazo de cancelar cinco foros en los estados más horrendos. Los estados que no necesitan que sea día 28 para hacer festivales de muertos. Tamaulipas y Veracruz donde aparece en cada agujero una fosa clandestina. Calaveras por todas partes. Bueno, pues en esos lugares se cancelan los foros. No, no hay foros. Ya hablamos demasiado, ya es demasiado de lo de las víctimas. Ya dijimos, pues ya, esto ya al rato. Es que no hemos podido sistematizar la información como si fuera una ciencia. Saber qué me dijeron los que me dijeron los que hablaron conmigo. Y luego viene esta cosa de que la perra brava muerde a los de la casa, tanto con los macheteros de Atenco que se niegan de plano a las consultas para lo del aeropuerto, y los de la CENTE que le emprenden a sillazos y le revientan un foro a Esteban Moctezuma, que es un señor muy educado y de muy buenas maneras. Y como todo esto, como si faltara poco en el adobo del prestigio del gobierno, tenemos el asunto este tan poco cuidado y tan poco previsto de la boda poblana. Entonces, hacer una boda sí es un asunto privado, es un asunto personal. Privado para 600 invitados, pero es un asunto personal, familiar. Pero contratar la revista Ola y poner ahí al futuro jefe de Estado, que siempre ha estado en contra de esas exhibiciones del privilegio y el rastacuerismo, a mí me parece un error desde adentro. Finalmente, nadie habría hecho caso de esa boda si no fuera por dónde trabaja y con quién trabaja, el señor César Yañez. Así que, pudieron haberse evitado muchas de estas molestias, ellos mismos. Muchas gracias, Rafael. Gracias, buenas noches.